Para todas las falsas Que nos tuvimos Max Beto Hidalgo León Espinosa Churimagua, salgamos Damos Bajamarca, Goyobamba Juanuco Alejandro Seranito Con mucho cariño ¿Cómo es posible que te olvidaras De la promesa que nos hicimos Que no te acuerdas de las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando eras mía Que no te acuerdas de nuestro amor De la promesa que nos hicimos Ya no te acuerdas de las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando eras mía ¿Cómo es posible que te olvidaras? ¿Cómo es posible que te olvidaras? De las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando eras mía Cuando eras mía De la cama Te largaste con él Solo porque te enteraste que vendías relojes Te fuiste con un cabezón porque tenía más plata Te lo sacaste penada Te lo sacaste penada De lo que me salvaste ¿Cómo es posible que te olvidaras? ¿Cómo es posible que te olvidaras? De las promesas que nos hicimos Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas de nuestro amor Ya no te acuerdas de nuestro amor De las promesas que nos hicimos Ya no te acuerdas de las caricias Y de los chapas de tu nogada Cuando eras mía Cántaselo Como es posible Que te olvidas De las promesas Y del amor Que nos tuvimos Si no te acuerdas De las camiones Y de los besos Que tu me daba Cuando eras mía Y asegúrese Lo dejamos en buenas manos